La liposucción es un procedimiento quirúrgico realizado para eliminar la diposidad localizada, remodelar áreas específicas del cuerpo mediante la eliminación de los depósitos de grasa. El cirujano realiza varias incisiones pequeñas para introducir la cánula que se encarga de desprender el exceso de grasa. Este instrumento se acopla a una máquina de succión de alta potencia que absorbe la grasa eliminándola del cuerpo. Es una intervención ambulatoria que no requiere hospitalización y se realiza con anestesia local o general teniendo en cuenta la elección del paciente y la recomendación de nuestros doctores. Puede retomar las actividades diarias después de 10 días. Se recomienda la realización de los masajes linfáticos para mejorar la firmeza de la piel en la zona tratada y favorecer el drenaje del cuerpo. Usar la cirugía quirúrgica durante tres meses.